Ok, por favor chicos, necesito que vayan anotando, que tengan al lado un papel y un lápiz, ya que esto es lo más importante que yo considero que necesitas saber al momento de hacer un análisis técnico y meterte a especular en el mercado de Forex, ¿ok? El mercado de Forex, como ustedes saben, se mueve de manera senoidal, ¿no? Siempre se va a mover así. ¿Y por qué se mueve así? Porque es el sentimiento de la gente principalmente la que nosotros vemos en las gráficas. Y el sentimiento de la gente es la codicia y el miedo. La gente compra por codicia y vende por miedo, ¿ok? Pero en el mercado de Forex se dice que hay dos movimientos simples que siempre se hacen, ¿no? Movimiento armónico simple, que es un 1 y 2, y un movimiento armónico normal, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Para los que ya tienen conocimientos de Forex van a darse cuenta que esto puede ser parecido al heliotismo tradicional. Y de hecho lo es, ¿no? Se dice que el mercado de Forex me deja un impulso para luego de eso darme un retroceso entre el 50% y el 80% de su precio. Para luego volverme a dar un impulso de igual o similar tamaño que mi primer impulso, ¿ok? Y de igual o similar tamaño que mi primer impulso, tiene que ser similar, no tiene que ser exactamente perfecto. Y luego brindarme un retroceso igual, similar o igual, para volverme a dar mi tercer impulso, ¿ok? Por eso lo llamamos armónico, ¿ok? No quiero entrar en detalles ahorita, simplemente les voy a explicar el tema directo al grano. Pero, ok, este es un movimiento armónico simple, ¿no? Y luego tiende a corregir también con movimientos armónicos como el ABC, que se lo conoce, o 1 y 2. Y dentro del mercado de Forex ustedes van a bajar de temporalidades y van a ver más ruido. No pueden ver que hay aquí 1, 2, 3, 4 y 5, 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, y etcétera, y mucho ruido, ¿ok? Se dice que el precio, se dice que el precio siempre antes de darme un inicio de tendencia me va a dar una M, seguido por, esta es la teoría Market Maker, ¿no? Seguido por una V, seguido por una V para dejarme la W y luego hacerme la A, la A, la M y volver a caer, ¿no? Y continuar su tendencia y volver a dejar la V y luego volver a caer, ¿no? Siempre en los inicios de tendencia nosotros nos vamos a dar cuenta de las MWs. Puede que el precio en esta parte, por ejemplo, entre en rango, ranquee y frac, explote, ¿no? Esto yo lo voy a ver como una W y yo me voy a fijar que tiene 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Mi primer movimiento voy a ir haciendo backtesting y me doy cuenta que es igual o similar a mi segundo movimiento. Aquí dejo los mechazos y exactamente lo mismo con el tercer movimiento, ¿ok? Me fijo que ya luego, una vez de que deja mi movimiento armónico normal, sí o sí, no es ley, o sea, obviamente es ley, pero no, ustedes saben, tiene que aprender a identificarle bien. Me va a venir una corrección o cambio de tendencia, ¿no? Porque entre por el días mayores también esta corrección puede ser una microtendencia, ¿no? Una microtendencia alcista y puede ser un retroceso que me deje 1, 2, 3, 4 y 5 para rellenarme entre el 50 y el 80% del precio, ¿ok? ¿En qué se basa mi estrategia? Mi estrategia se basa principalmente en fijarte hacia dónde se mueve el precio, hacia dónde se está moviendo la mayoría y nosotros tal vez tratar de agarrar el precio en las zonas de descuento, ¿ok? Digamos, me doy cuenta que aquí viene tendencia bajista ya que me está dejando mínimos más bajos que el anterior y bajos más bajos que mi bajo anterior, ¿no? Claramente estoy en una tendencia bajista, no le voy a ver necesariamente con líneas de tendencia, pero me doy cuenta que obviamente viene de bajada. Identifico mi primer impulso y ¿qué hago yo? Jalo mi Fibonacci de punta a punta tratando de ser perfecto, fijándome que sea exactamente perfecto, ¿no? ¿Qué pasa? El precio, yo voy a dejar mi zona de oro entre el 61 y el 89% del precio y voy a buscar mis niveles de Take Profit en el nivel 0, nivel 127 y nivel 161. Y punto, ¿ok? ¿Qué pasa? En este caso, si se dan cuenta, yo lo hice a mano, pero fue muy loco que llegó exactamente al 161. Me golpeó en el 61.8, que es un nivel OT, es un nivel optimal trading entry, nivel de alta precisión y del 61 vuela a mi 61 acá y a mi 61 acá abajo, imagínense, ¿no? Perdón, mi tercer Take Profit aquí es el 61.8, ¿ok? Yo obviamente tengo todos mis Take Profits completos, puedo buscar el rally completo con mis niveles de Fibonacci. Pero eso es lo que yo busco, ¿no? Una vez de que ya veo que me deja el retroceso, simplemente mido mi impulso y trato de especular hacia dónde el precio podría llegar, ¿no? Viendo que me deja el retroceso exactamente en el 61.8, yo puedo buscar una venta segura hasta estos niveles, ¿no? Dentro de eso, yo espero mis confirmaciones en 15 minutos, ya les voy a explicar. Yo enseño cómo hacer entradas seguras, pero por ejemplo aquí, con simple teoría de precisión, ¿no? Aquí podemos encontrar un nivel Market Shift, uy, perdón. Aquí Market Shift, ¿no? O Flip, que ya les voy a enseñar todos esos conceptos, ¿ok? Aquí yo veo que quizás el precio empieza a rankear y, Prac, me deja una M justo en hora de Londres, ¿no? Me deja la M, entrada. Veo que aquí puedo hacer otro nivel, nivel fractal. Espero el retroceso o el Market Shift y entro, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, en temporalidades menores. Acuérdense en la quinta onda es la que tiende a volar y siempre hay mucho ruido, ¿no? Luego puede que brinde el retroceso de nuevo y el retroceso puede que venga en forma de pausa, o sea, muy lenta y con mucho ruido. Pero a la final, si se dan cuenta, nosotros de aquí vamos a ver un, uno, dos, tres, cuatro y cinco, ¿no? Siempre con mucho ruido. ¿Qué yo hago? Yo primero identifico mi impulso de aquí a acá. Marco mi zona de retroceso de nuevo, que fue en el 61.8. La dejo mi zona de oro. En este caso, como ya sé que llegó a este nivel, la dejo ahí, Prac. Marcado así y busco mis niveles de Take Profit. Take Profit 1, el cero. Entro, ¿no? Entrada de precisión. Digamos que fue una entrada de precisión. Take Profit 1, cero. Take Profit 2, 127. Take Profit 3, 161. Muchas personas me preguntan siempre si es que yo meto tres operaciones. Sinceramente, dependiendo de la gestión de riesgo que me pueda manejar ese rato y de la confianza que le tenga al trade, pero yo más utilizo los Take Profits para ir viendo las posibles zonas de reacción y llegada y una vez que, por ejemplo, aquí llené los 30 pips, yo recorro el stop loss a precio, no precio de entrada, sino ya protejo 25, 30 pips y dejo correr, ¿no? Veo que ya pasa mi Take Profit 1, vuelvo a recorrer el stop loss y simplemente le dejo protegido a la operación. Porque mi gestión de riesgo me pide sacar 30 pips diarios. Yo busco 30 pips diarios, ¿no? Y con eso yo ya hago mi guía completo. Pero si es que esos 30 pips se convierten en swing, así es mi operativa, se convierten en swing, bienvenido sea. Este retroceso de aquí yo también puedo especular dónde llegaría por el tamaño de mi retroceso de aquí a acá y ya le dejo, ¿no? Y simplemente especulo algo de similar o igual tamaño. Frente también que ya sé dónde está mi zona de oro y los niveles de Take Profit, ¿ok? Entonces, se dice que existe la teoría de Wyckoff, también que te explica que el precio te consolida o te ranquea. Este rango es una acumulación de órdenes pendientes en la cual amagan a compradores y vendedores para con esto acumular la mayor cantidad de órdenes o plata en el mercado y PRAC, dar su explosión, vuelve a dar su pausa o su retroceso. Y PAC, vuelve a dar su explosión y su pausa y su retroceso, ¿ok? Yo dentro de la teoría de armonía explico que dentro de este rally vamos a encontrarnos también con, puede ser 1, 2, 3, 4 y 5 o puede que sea 1 y 2, ¿no? 1 y 2. Y dentro del retroceso, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero luego de ello, viene la teoría Market Maker Method también creada por Steve Mauro en la cual te explica que luego de terminar su movimiento armónicos normal te va a dejar de nuevo, te va a hacer un retroceso, ¿no? Y puede que sea 1, 2, 3, 4, 5, retroceso de todo este impulso para luego ahora convertirse en un retroceso macro y luego volverme a dar un impulso, ¿no? Me deja la M y me deja un impulso así, TRAC. Vean, Market Shift, pudimos entrar. Aquí yo simplemente jalo mi FIGO de aquí a acá. Me doy cuenta que me golpeó el nivel 50% del precio y esto es ley universal, chicos. Ojalá estén anotando. Ahorita yo dije todo súper rápido y recuerden, yo soy profesor de avanzados, ¿ok? Simplemente les estoy explicando la teoría y el lenguaje del precio. Igual esta clase queda grabada y yo les puedo volver a explicar con gusto, ¿no? Esto es ley universal. Si es que el precio me golpea el nivel 50%, sí o sí va a volar a mi nivel 50 de acá, ¿no? Entonces yo ya busco posibles zonas de llegada, ¿ok? Recuerden que yo esto, por ejemplo, lo puedo estar viendo en 4 horas y mis confirmaciones las veo en 1 hora 15 minutos dentro de mi horario de Londres. Mi horario de, perdón, de New York, que va a ser desde las 8 de la mañana hora de Ecuador hasta las 11 de la mañana hora de Ecuador. Recuerden que allá en Londres están una hora después, ¿no? Si aquí son las 8 de la mañana ya son las 9. Entonces nosotros realmente deberíamos estar operando desde las 7 a.m. o 6 a.m. para buscar un pre-New York, ¿no? Pero yo realmente me suelo levantar a las 8 a.m. Ya dejé mi análisis previo hecho a las 11 p.m. ahorita, digamoslo así. Y busco mis posibles entradas en hora de New York. Ok, procedo a borrar esto para ir a la vida real. Esto fue un poco de teoría. Hasta ahí, chicos, por favor, déjenme saber si es que estuvo entendido, estuvo claro y si es que tienen alguna duda que les pueda resolver, ¿no? Quiero a ustedes compartir la info de tu Fibo. Claro, claro que sí. Mandaron alertas. Yo no mando alertas. Yo enseño a pescar. No me gusta enseñar a pescar. Todo claro, todo claro de mi parte. Todo claro, profe. Chévere. Después del 1, 2, 3, 4, 5, por lo general viene una corrección ABC. Exacto, René. Ahorita ya te voy a indicar, ¿ok? Bueno, continuemos. Es Londres de New York. Todo espectacular. Perfecto, chicos. Qué gusto. Me van diciendo nomás con toda la confianza si es que algo no me entienden o algo necesitan que repita, ¿ok? Siguiente. Yo siempre analizo DXY, como ustedes saben, y frente a DXY, sabiendo lo que está haciendo el dólar americano, DXY es el índice del dólar americano, yo voy a buscar posibles entradas en mis pares aledaños, ¿no? En USDCAD, en USDYEN, en USDCHEF, voy a buscar las mismas entradas que quizás pueda haber en DXY o a la misma dirección, ¿no? Las mismas entradas, pero a la misma dirección. Y en euro dólar, au de dólar, neozelandés dólar, oro dólar, libra dólar, y libra yen, yo voy a buscar al contrario del DXY, ¿ok? Esa es una correlación negativa, ¿ok? La correlación dice que es DXY, DXY se mueve positivamente, igual que los USDXXX, y negativamente o contrario que los DXXXUSD. Recuerden que un DXXXUSD también es un Bitcoin USD, ¿no? El Bitcoin USD también van a ver que tiende a moverse al contrario que DXY, ¿ok? Entonces, miren, por ejemplo, USDCAD, si se dan cuenta, está yendo a la misma dirección que DXY, USDYEN va en la misma dirección que DXY, USDCHEF, misma dirección que DXY, euro dólar es exactamente la dirección al contrario que DXY, a esto le llamo yo el ADN de emprendedor, chicos. Miren aquí el rango, para que explota, un, dos, tres, miren el dibujo, rango, un, dos, tres, cuatro, cinco, me dejó mi M, y un, dos, tres, cuatro y cinco, me dejó una W, y de nuevo, un, dos, tres, cuatro, cinco, que me deja una M, y otra M, y un rango, mi entrada puede ser aquí, prac, 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 ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco, tres toques en la tendencial, y pudimos entrar, ¿no? Esto simplemente vi ahí rapidito, un poquito de teoría, entonces les fui diciendo, ¿ok? Euro dólar es exactamente al contrario, AUD dólar es al contrario, neozelandés dólar al contrario, oro dólar es al contrario, libra dólar es al contrario, libra yen se supone que también va a ir al contrario, si se dan cuenta, es al contrario, y les muestro por último el Bitcoin dólar, si se dan cuenta, el DXY va subiendo, y el Bitcoin dólar también, no mentira, fíjense en cómo aquí miren baja, y aquí sube, ¿no? Cuando el DXY baja, van a haber unas apreciaciones del Bitcoin, muy fuertes, y unas apreciaciones del oro, también muy fuertes, ¿ok? Cuando ustedes vean de bajada al DXY, ¿ok? Eso fue un poco de lo que es las correlaciones, y como yo veo los pares, ahora vamos a ir a lo que les enseñé en teoría, en clase práctica, ¿no? En la vida real. Profe, ¿qué correlación con Euro GBP? Trader Morales, Euro GBP, se mueve exactamente al contrario que GBP USD. Esta clase queda grabada, mi internet está fallando, y por rato no escucho, sí queda grabada. ¿Cómo se llama? Cuando el precio de ahora llega al mismo punto, que antes, que antes el precio llegó. Supongo que te refieres con niveles históricos, en el precio. Perfecto. Si se fijan, chicos, tenemos que un rango, en el cual hay la acumulación de órdenes, te amaga que va en venta, vuelve la compra, te vuelve a amagar la venta, vuelve a amagar la compra, y vuelve por último la venta. Para una vez de que acumula, porque si se dan cuenta, esto fue también meses completos, casi fue desde diciembre hasta abril, que estuvo acumulando el dólar, que pasa una explosión con fuerza. Mi primer retroceso, y yo empiezo el conteo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, corrige, A, B, C. Quiero que se den cuenta ahora de algo en el precio. Siempre que me da un impulso, va a venir a retroceder y rellenar entre el 50 y el 80% del precio, porque el algoritmo bancario está hecho así. ¿Para qué? Para sí, primero la gente que está viendo compras y metiendo compras ahorita, sacarle en stop loss. La gente que recorrió el stop loss a precio de entrada o abrir, sacarle. La gente que por obvia razón piensa que esto es un stop hunt y va a continuar de esta tendencia bajista, sacarle del precio, ¿no? O sea, para eso está hecho el tema del senoidal, es el algoritmo bancario. Me da el impulso, retrocede 50-80%, y luego me vuelve a impulsar de nuevo. Mismo similar tamaño de aquí a acá, les voy a indicar. Corremos todo. Miren, de aquí a acá, es similar o igual que de aquí a acá, ¿no? Si se dan cuenta, cuento la mecha a la mecha, es perfectamente igual, ¿no? Y mi siguiente retroceso, impulso, perdón, ya no completa la armonía. Se dice que cuando también ya no completa la armonía o pierde fuerza el precio, va a haber una, va a devolverse el precio, va a haber una reversión, ¿no? También tienen que saber, chicos, que en inicios, en finales de tendencia, y en finales de tendencia, van a encontrarse con movimientos acelerados. Es por eso que en este punto, ustedes están viendo una mega vela alcista, y otra mega vela bajista que la envuelve por completo, ¿no? Un movimiento acelerado, me da el impulso, luego te amaga que va a seguir a la compra, y de hecho subió en días, esto se demoró días en subir, es como que por el día de día, fue casi un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, etcétera de días, para luego amagarte, sacar, meter, y continuar la bajada, ¿no? Mira, retrocede, vuelve a bajarte, retrocede, rellena, vuelve a bajar, retrocede, rellena, vuelve a subir, un, dos, tres, cuatro, cinco, ABC, pero fíjense en esto, impulsa, retrocede el 80%, impulsa, retrocede el 80%, rellena, impulsa, vuelve a rellenar y quemar, vuelve a impulsar, rellena, impulsa, vuelve a rellenar, ¿no? Me deja una M, corrección ABC, si nos fijamos, en mi tamaño, de aquí, acá, es exactamente el mismo tamaño que mi tamaño de aquí a acá, qué importante saber la armonía del precio, ¿no? Sabiendo la armonía del precio, ¿qué más puedo yo saber viendo el lenguaje del precio? Miren, pude especular toda esta bajada, jalo mi FIBO de aquí a acá, de aquí a acá, jalo mi FIBO aquí, ¿dónde tuve mi retroceso, mi zona de oro? Nivel 61.8, ¿dónde voy a buscar yo nivel de Take Profit y al retroceso en bajada? Nivel 0, nivel 0, Nivel 127, nivel 161, que en este caso no le llegó. Por lo general el precio, cuando son retrocesos así profundos, siempre te va a llegar al 127, ¿no? El 127 es un nivel para buscar Take Profit perfecto, ¿no? Si se dan cuenta, es perfecto, retrocede perfecto, vuela perfecto, ¿no? Entrada de cajón. Que tú aprendas a hacer este tipo de entradas, impresionante, un crack. Ahora, fíjate, aquí nosotros tenemos tres velas bajistas, mira, uno, dos, tres. Ok, de paso les voy a enseñar a leer a las velas también un poco. Aquí quiere decir que estamos en fuerza del precio, ¿no? Y al darme mi impulso de aquí a acá, me está dando un retroceso desde donde termina hasta donde vuelve a abrir la vela, y vuelve a impulsarse. Desde donde termina hasta donde abre otro retroceso, y luego vuelve a impulsarse. ¿Y qué pasa? Completa una armonía dentro de otra armonía, llega al 127 y flipea, ¿no? Miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Dentro de esto, ven las tres velas, tienen aquí uno, dos, tres, cuatro y cinco. Corrección ABC, ¿no? Si se dan cuenta. Entonces voy a retroceder acá atrás, y vamos a bajar de temporalidades para fijarnos cómo reaccionó esta zona en el precio. ¿No? Cuatro horas. ¿No? Una hora. Qué impresionante lo que estoy viendo acá, chicos. Qué chévere, qué chévere, qué chévere que vayan aprendiendo así. Miren, fíjense. Miren, chicos, ¿qué tenemos aquí? ¿Un rango o una M? ¿No? Aquí tengo un punto fractal, y yo pude tomar entrada, si es que era rápido, aquí, ¿no? Mark a shift o flip, y otra vez cae. Nivel fractal, retrocede, me deja una vela por debajo, pude yo entrar aquí, o simplemente, miren, acá está M, también, entrada. ¿Qué hora fue esa M? Fue las once de la noche. Yo justo estaba analizando, y me estaba dando esta entrada, ¿no? Aquí es, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vuela, ¿no? Vamos a borrar todo, porque qué feo visual que dejé ahí, discúlpenme, al enseñar clases siempre me embalo. Fíjense acá, tremenda divergencia que tenemos en esta M. Tremenda divergencia de la M, miren, entrada, ¿no? Pero, todo eso, es huevada, al lado de, lo que yo enseño acá, Fibonacci, perdón la palabra, pero jalo mi Fibo, de aquí a acá, donde golpea, 70.5 al PIB, entrada de más que precisión, fíjense aquí, cómo les amagó a los traders, en el nivel 61, miren, esta inyección de capital, simplemente, para violar, todos los stop loss, y take profits, al nivel 70.5, por eso existe el nivel 75, 79 y 89, son niveles OTs, Optimal Trade y Entry, son niveles bancarios, ya que los traders, los bancos, las instituciones, saben que tú operas en el nivel 50, mira, un falso, saben que tú operas en el 61, pero ellos también saben que tú operas en el 38, mira, este falso, que de hecho, el 38 golpea y cae con fuerza, ¿no? Saben que tú operas en el 23, así que ellos, para amagarte, te dan el impulso, y te retrocede el 61, te retrocede el 70, te retrocede el 79, ya empezaron a todos pensar en compras, otra vez la compra, y en el 80%, y, ¡prac! se cae el precio con fuerza, ¿para qué? Para amagar, sacar, violar, quemar cuentas, recuerden el trading, para mí el trading es lo más sencillo del mundo, yo soy el mejor trader del mundo, siempre lleno mi mentalidad con eso, pero el algoritmo está hecho para jugar con tus sentimientos y tu psicología, ¿ok? Así que tú tienes que pensar como un market maker, tú tienes que pensar, imagínate dónde está el stop loss de todas las personas, hasta allá se está moviendo el precio, para luego continuar su tendencia, ¿no? Fíjense, golpea 70.5 al PIB, que cuando hace esto, me da el impulso, ¿no? El precio está, Dx ya está en un precio, ¿no? Está a la baja. ¿Qué pasa? Que los bancos le mandan de nuevo a puntos altos, para ellos poder vender más caro, o le vamos a llamar zona de discount, o sell, zone, quiere decir zona de descuento, en inglés, o zona de, zona de, sí, sell es descuento, zona de descuento, para dejar la orden, y miren, quiero que se fijen con qué precisión toque el 75, y con qué velocidad, me brinda la caída, ¿no? ¿Hasta dónde? 127 al PIB, ¿ok? Yo ya me fijo, y yo ya sé que el 127, es una zona potencial de llegada, ¿y qué yo hago? Miren, me deja el impulso, ¿no? Veo que prac, cae, vuelvo si quiero, jalo fibo de aquí a acá, ¿no? Ya veo un punto aquí importante, y qué más me estoy fijando, que me deja un alto más alto, ¿no? Yo puedo ya empezar a incorporarme, en este nuevo retroceso, que va a venir acá, ¿por qué? Porque yo sé que este retroceso, me va a dar el similar o igual tamaño, que el retroceso de aquí a acá, ¿no? En este caso obviamente se pasa, pero si se fijan, de aquí a acá es similar o igual tamaño, pero fíjense, el impulso que me brindó acá, ¿no? De aquí a acá, fue exactamente el tamaño esperado, de aquí a acá. Así que, crack, tocó el PIB, tocó la armonía, cumplió mis reglas, me meto en contratendencia, en un retroceso, y me siento el mejor trader del mundo, ¿no? Y sentirse el mejor trader del mundo, realmente, no para alimentar su ego, porque el problema de los traders, ya les voy a explicar más adelante, también, todo el tema de psicología y todo eso, el problema de los traders, es que se llenan de ego y de avaricia, quieren sacarle los millones de dólares, en esta entrada al PIB, y crack, te amagó, aquí metiste 61 a los millones, sobreapalancaste la cuenta, te quemó la cuenta, y por fin te brinda la caída, tienes que ser paciente, la paciencia paga, ¿ok? Yo explico, y dentro de la nueva plataforma, y todo lo nuevo, que si viene en ADN, van a estar todas las clases, ya listas, para que ustedes las vean, de nivel avanzado, en la cual yo explico, cómo hacer entradas seguras, chicos, ya, por ejemplo, aquí, yo ya veía, llegando a mi zona de discount, tengo mi zona de oro, ¿no? Zona de discount, yo normalmente, ya dejé aquí, analizado, esto fue a las 11 de la mañana, y a las 3 de la mañana, hora de, de, 3 de la madrugada, hora de Londres, me dio esta zona de aquí, yo sé mi que eso, ok, yo le veo, por ejemplo, al precio entrando, y dejo un sell stop, en el nivel 61, o puedo dejar, un nivel de, de sell limit, en el nivel 61, con un stop loss, por encima del 70.5, ¿no? O simplemente esperar, a ver qué hace el precio, veo que aquí, me está dejando un rango, yo dejaría en todo esto, una zona fractal, y yo esperaría, órdenes de compra aquí, ¿no? órdenes de compra aquí, vuelve a caer, no importa, yo espero órdenes de compra, en el retroceso, ¿no? Aquí se fue muy rápido, sin embargo, pudimos habernos colocado, en la tendencia, a mí no me importa, haberme colocado, por acá abajo, y agarrar estos 30 pips, porque yo siempre, entro al mercado seguro, y entro, entro, pilas a lo que puede pasar, ¿no? O sea, de 0.01, no mentira, o sea, cuidando mi gestión de riesgo, al máximo, ok, este fue creo que el que vimos, las tres velas, 1, 2, 3, 4, 5, vaya, qué buen ejemplo, W, y puede ser, 1, 2, 3, 4, 5, y me deja la M, ¿no? O puede ser, mejor visto, eso no lo ve bien, puede ser así, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5, hasta acá arriba, recuerden, la tercera onda, siempre va a ser la cubuela, ok, entonces voy a borrar todo, chicos, cuéntenme hasta ahí, si es que se me va entendiendo, si es que es mucha información, terminamos la clase, continuamos, veo que estábamos 96 personas, y ahora estamos 89 personas, todo claro, todo espectacular, ¿cómo se llama con el precio? Esta clase que ha grabado, la corrupción, Usted no entra en un 38, no le veo seguro, y te cuento, Jan Lodge, que hay traders que ni siquiera entran en el 61.8, los traders de alta precisión, ¿no? ¿Cuál sería la mejor forma para saber cuándo es el cambio de tendencia, aparte de las MSIWs? Los cambios estructurales, ya te voy a explicar eso, prof, ¿usted tiene trading U premium? No, y no es necesario, Jay, pienso que no es necesario, increíble información, chévere, la Mari se está riendo, mostré compartir la confirmación de su FIBO, prof, y los DSL, ¿cómo serían si entramos en el 61.8, por encima del 70.5, le dice, ¿cuál es su confirmación para entrar en un trade cuando el precio está en su zona de oro? Que ya rompa la baja del nivel 61 o la zona de oro, porque también mi zona de oro es del nivel 58, deja una falla y se va, ¿cuál es la ventaja de operar un índice? que yo no opero el índice, sino yo veo que hace el DXY, como el DXY, es del índice, el dólar americano, la economía mundial se basa en el dólar americano, el DXY, así que si es que DXY respira, absolutamente todos los pares respiran, pero aparte de eso, al ver los índices, tú también puedes ver la fuerza y debilidad de los pares, que no es mi tema, pero por ejemplo DXY viene al mega alza, el AOD por ejemplo viene cayéndose fuerte, que aquí ya me está dando un retroceso, y bueno ya me está dando un posible patrón de cambio de tendencia, así hay otro análisis, la libra también viene cayéndose, y todo está retrocediendo, y todo está queriendo cambiar de tendencia, esta venía cayendo y esta quiere subir, esta aquí también venía cayendo y quiere subir el AOD, el CAD igual, el euro igual, el neozelandés igual, el franco suizo y el yen, son las únicas que no, pero eso yo lo que quiero decir también, es que si es que este tipo de cosas va a pasar con los índices, eso quiere decir que pronto DXY también puede caer, entonces hay que estar muy pilas chicos, me preguntaban por ahí cómo saber un cambio de estructura, o perdón, cómo saber un cambio de tendencia, claro miren, aquí identificamos una W, pero aparte de eso, yo voy viendo que aquí tengo una zona, mira aquí yo tengo una zona, aquí tengo una zona, perdón, aquí tengo toda esta zona de acá, tengo esta zona, tengo esta zona de aquí, ok, todo lo que dibujé son fractales, ¿no? en zonas que dejé, entonces el precio viene dejándome mínimos más bajos, cada vez más bajos, y me deja miren, último mínimo bajo, ¿no? track, tengo zona, lo voy a esperar al precio, un rompimiento estructural y retroceso, ¿no? acá tengo otra zona, acá arriba, rompe y miren, ya va retrocediendo encima, y ya va dejándome MarketShift, acá, si se dan cuenta, impulsa, retrocede, MarketShift, se mantiene por encima, entrada al PIP, vuela, ¿no? Entonces chicos, voy a seguir continuando, mucha teoría por hoy, veamos qué quiere hacer de XY, hagámosle un análisis, todo claro, todo excelente, excelente como siempre, profe, excelente clase, información de calidad, todo bien, pero quiero saber dónde encuentro todas las relaciones de los pares de divisas, Ignacio, puedes entrar a internet, y poner correlaciones de las divisas del mundo, y ya te explica, ¿cómo cuentas o te das cuenta? Pero, Ignacio, perdón, pero el DXY es al contrario, se mueve igualito todos los USD, y al contrario con todos los otros pares, ¿no? Entonces, todos los otros pares que tienen el USD al final, va a ser al contrario, ok, entendió, profe, puede mostrar su FIBO, ¿qué es el FIBO? ¿cómo se identifican los Marketsheets? A ver, vamos, ¿qué es el FIBO? Los Marketsheets, ya que hablé de eso, ya que hablé de eso, ya es importante saber, ¿no? Miren acá el precio, me deja un impulso, y justo donde retrocede, me deja un nivel, me deja un impulso, y justo donde retrocede, me deja un nivel, ¿no? Justo donde retrocede, me deja un nivel, miren aquí, justo donde retrocede, me deja un nivel, ok, ¿qué pasa? Este es un flip. Track, retrocede, rompe. Si se dan cuenta aquí. Miren este flip. Es similar al market shift, ¿no? Miren acá. Rompe, retrocede justo al market shift o al flip. Al nivel fractal. ¿Por qué pasa esto? Porque el precio tiene que dejar rellenada la liquidez que dejó abierto aquí. Tiene que romper y rellenar la liquidez que dejó abierto aquí. No, aquí mira, tenemos otra zona de flip. Fíjate. Mira aquí esta zona de flip. Track. Fíjate. Rompe, track, tamaga, tamaga. Te deja una doble B clara, doble B. En un flip y entramos, ¿no? Fíjate acá. En este de aquí, mira. De aquí y de acá entraba y entraba. Justo en el market shift con el flip, ¿ok? Es porque relleno. Mira acá tú tienes otro flip. Entramos, medio que retrocedió. Flip o market shift y entraba. Track. En cambio acá ve. Tenemos estructura. Tenemos nuestro primer indicio de rompimiento estructural bajista. Mira, me deja mi M y rompe la estructura. Retrocede. Vuelve a romper estructura y retrocede acá. Market shift exacto, ¿no? Fíjate aquí. Con este nivel yo hice mi fractal. Y acá está el market shift. Fíjense todo teniendo market shift, ¿no? Miren acá. Zona. 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 Todo esto es un frango. Roto el frango. Aquí vamos a ver todo eso, ¿no? Miren acá. Me deja mi rango. El precio consolidó. Ranqueó. Agarró órdenes. O me dejó mi W. Me deja otra W más clara. Veo que está haciendo altos más altos acá. Y miren, entrada, ¿no? Track. A, B, C. No completó el market shift, pero fue un flip. ¿No? Flipó. Rompe. Y vuelve. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Market shift, ¿sí ven? Pero fíjense cómo armónico, ¿no? Miren acá. Retrocede. Y rellena acá. ¿No? Vuelve a subir, vuelve a rellenar, vuelve a subir, vuelve a rellenar. Y ya está perdiendo fuerza. Me deja mi M. Pude entrar en una venta. Protegí. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Veo que acá ya me está. Simplemente todo esto fue una M. Un rango. Y miren tremenda caída que pudimos agarrar, ¿no? ¿Por qué pudimos agarrar tremenda caída? Chicos, algunos pueden decir, chuta, pero si estaba subiendo. Miren acá tenemos zona. Vivo de aquí a acá. Zona de oro, ¿no? Y cayó. Cayó, de hecho, hasta. Bueno. No completó ningún t-profe. Ok. Claro, hasta ahí los market sheets y los flips, chicos. No sé si lo expliqué bien. ¿Cómo cuentas? ¿Te das cuenta de la Universidad Noviable? Sí, profe, la UDNZD de Fórmula W. Y está haciendo un único market sheet. Él lo va a ver, Carlos. si, de hecho ahorita quisiera analizar algo para en vivo y creo que va a ser esta audiencia de que me están diciendo ¿cuántos pips asegura tu trade? yo no busco stop loss más grandes de 30 pips por buscar mínimo 60 pips de take profit pero yo a los 30 pips ya protejo en ese y no arriesgo más del 3% de mi cuenta, trato nuestro sobre apalancado, opero solo mis pares en mis horas si es que DX10 está yendo a un lado, yo tengo que sí o sí buscar posibles entradas hacia el otro lado o al igual lado en mis pares por las correlaciones ¿no? ¿se entendieron bien? si, profes, sacas parciales no, no me gusta sacar parciales me gusta cerrar la operación completa la verdad aud, n, z, d bueno, no, el aud, n, z, d porque también está haciendo lo que está haciendo es similar al aud, us, d yo vengo a una compra en el aud, us, d también está dando el tipo market shift en diario ¿por qué? por el aud, ¿no? por la fuerza que está tomando el aud y si es que el aud está fuerte todos los pares con aud, x, 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 x van a ir para arriba y todos mis x, 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 x aud van a ir para abajo ¿no? por ejemplo, era vean, tremenda caída de era si ven aquí m, 1 consolidó 2 ahí tuvimos entrada miren, consolida de nuevo y me da mi tercer impulso pronto va a terminar eso de ahí podemos como que verle rapidito hasta donde podría ser sus zonas de llegada quitar todo miren, yo jalo mi fibo en mi primer impulso impulso de aquí a acá miramos estos niveles ahí tengo esto pegado aquí miren, este nivel de aquí posible zona de llegada no miren esta zona de acá todo como respeta no jalo mi fibo de aquí de acá abajo miren, zona de descuento 79% al pit y podría volver a caer acá en mi zona del 50% acá no entonces yo le he grabado todavía le he grabado caída por armoniar el precio podría dejarme de aquí a acá pulso de aquí a acá bien, si que es armónico bien lo voy a dejar ahí para ver hasta donde puede llegar eso fue solo el ras rapidito son pares que yo no analizo ya no, ya no, ya no lo supera aud, nz, d está buscando aud, nz, d vamos a poner una buena canción no, ya no, ya no, ya no la a ver chicos vamos a ver ADNZD es un par que yo no lo analizo y no lo he analizado me voy a a semanal esto es todo lo que le puedo checar viene del 2005 llegó a su nivel más bajo acá y desde el nivel más bajo que llegó acá en temporalidades mayores obviamente esto parece un rango entonces si está rankeado se dice que el mercado de forex tiende a rankear tiende a pasar rankeado el 90% del tiempo en temporalidades mayores pero sin embargo que me fijo que tengo vean altos altos más altos si se dan cuenta bien, está más alto este de aquí volvió a bajar sin embargo el de acá está más alto y este de aquí si se dan cuenta dentro del rango podríamos tener un movimiento muy fuerte ojo podría haber un movimiento muy acelerado por tremendo rango según teoría voy a ahorrar todo voy a ver el chat ¿es recomendable usar el broker de ACMarket? si yo lo recomiendo 100% ¿Rof utiliza chartismo? si la verdad es que si pero enfocado a la precisión ¿es recomendable un solo par? si 100% recomendable entonces miren yo puedo jalar mi figo de aquí a acá con probabilidades mayores veo que retrocedió en el 61% y veo que estas dos zonas de aquí son muy importantes ¿no? entonces me voy a dejar dibujar estas zonas simplemente como como zona de grasa del figo voy a ver mi figo todo el impulso que tiene hasta acá abajo fíjense aquí en zona del 38% y otra zona importante y tenemos por último toda esta nega zona de aquí nuevamente la zona del cero ok vamos al presente si se fijan claramente miren acá tenemos 1 2 3 4 5 A B C o puede que hagas un 2 3 4 5 igual 1 2 3 4 5 ok hay que estar atentos porque se dice que este tipo de velas que fue un flash crash en forex se tienden a rellenar que de hecho en los otros pares con el laudé que hubo ese flash crash rellenaron y me fijo que claramente tengo una tendencial rota y el precio está por encima viene a quemar acá todas las órdenes como te llamé el domechazo me quema todas las órdenes sin embargo el precio sigue por encima de la tendencial en semanal también a todo ver esto es chartismo pero en mega en mega en mega temporalidad si se dan cuenta venimos ya 1 2 3 4 semanas 5 6 semanas al system vamos a ver que pasa todo lo que yo les explico de market shifts y ruido del precio miren aquí cuánto ruido hubo en esta bajada cuánta subida y rellenada miren no le dejó miren aquí amaga baja el precio hasta acá vuelve a subir y vuelve a rellenar hasta acá vuelve a subir y vuelve a rellenar vuelve a subir y vuelve a rellenar sube y rellena si ven o sea el precio no te la deja fácil ¿qué me fijo acá chicos? tengo mi primer rompimiento estructural semanal tengo un alto más alto que mi alto anterior no es nada loco que esto de aquí sea un alto más alto para aquí querer darme otro más alto y más alto y ya irse más alto importante ir viendo la estructura muy importante ok me fijo en el volumen en el que tuve mi última vela semanal fue de aquí hasta acá todo el volumen de mi última vela semanal la vela abrió acá me bajo temporalidades diarias ok mero análisis técnico acá yo mis líneas de tendencia las hago de derecha izquierda ¿qué quiero decir de derecha izquierda? trato de ver de derecha izquierda los altos y los bajos veo que el precio obviamente rompió y lo está retesteando por debajo o sea el precio puede romper y mientras esté por acá puede que sí sea un cambio estructural y aquí stop hunt y vuela ¿no? ¿cuándo vamos a desconfiar? cuando rompe y empieza a hacer esto pero sin querer crack se fue por debajo de la línea anulado en este caso seguimos por encima de la línea tendencial de aquí a acá fíjense rota y retesteada ¿no? puedo decir que ya tendencia alcista sin embargo voy a borrar y voy a jalar mi fibo de aquí a acá mi primer impulso identificado mi zona de oro fue acá ¿no? todo esto fue mi zona de oro mi primer take profit según este fibo trazado ahí va a ser el cero acá arriba el de take profit lo que a mí me preocupa es que toda esta vela de aquí toda esta liquidez que tenemos de aquí todavía no ha sido rellenada no eso no me preocupa es nada lo que otra vez track 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 así igual está en rango el precio cuatro horas fíjense fíjense en acá miren esta fíjense en este make shift perfecto make shift perfecto tremenda liquidez abierta tiene que rellenar ¿no? si sube vuelve a rellenar miren como todo sube que rellena que rellena pero que veo acá yo que veo yo uno dos tres cuatro cinco no sé si ven lo mismo no sé si se dan cuenta el tamaño cumplió la armonía de aquí a acá todo esto son mechazos de rechazo y que pasa acá ya como que lo rompió aunque dejó mechazos ¿no? pero como que lo rompió ¿no? voy a estar atento puede que aquí ya que tenemos mega tendencia bajista puede que ahí simplemente sea la corrección ABC para continuar por lo que yo voy a poner zonas de descuento todo esto zonas de oro entre el cincuenta y el setenta y el porciento del precio vamos a hacer una zona de oro borro esto borro todo esto por aquí borro la zona de oro de aquí a acá cincuenta por ciento del precio cincuenta y nueve borro cincuenta y nueve y de derecha a izquierda no yo puedo agarrar el retroceso cuando me dé una confirmación aquí y voy a esperar a ver qué reacción tiene el precio acá esa es la opción uno yo ya le tengo la opción uno vista ahí me bajo una hora opción dos es seguir pensando al cista siempre yo tengo mis dos opciones ¿no? obviamente busco la opción de más de más probabilidad de ganancia yo siempre explico un trader tiene el cincuenta por ciento de probabilidad de ganar como de perder así que nosotros vamos a mover en dirección a la tendencia cincuenta cuatro cinco el precio mire acá acá está tu distrito y el precio desde aquí empieza a bajar y acá la tenemos de subida ¿no? y que pasen en una hora que ya me deja quizás ni eno ni consolidación y me da rompimiento de rango acá y todo esto es un más shift uno dos tres cuatro cinco vamos a ver darle un impulso de aquí a acá y tengo mi zona de oro entre 61 y 80% todo esto no sé por qué le veo bajista ¿no? PP 1 0 PP 2 127 PP 3 161 si es que el precio me huele de aquí acá dejaría tocar mi trendline no sé no qué en función ¿no? no en función voy a jalar el ruido en este de aquí acá a ver si quizás en efecto fíjense acá también puede que sea un stop hunt zona de stop hunt fíjense por qué toca mi nivel de 110 stop hunt de todas formas si pongo stop hunt ahí puede que aquí miren este fue mi primer impulso este fue mi primer retroceso de aquí acá puede que mi siguiente impulso fue de aquí acá y vean ya completó la armonía y el tamaño el siguiente retroceso hasta acá puede que ahí no tenga un rango donde ustedes vamos a ver qué puede hacer el precio ok para yo pensar una compra esperaría que el precio justo retroceda ahí retroceda ahí retroceda y podemos ir buscando posibles entradas en rompimientos fractales entradas seguras y para yo entrar realmente a la baja que es lo que a mí más me llama la atención que es lo que que es lo que es lo que me llama más la atención esperar este rompimiento de aquí para confirmar que se quiere ir a la baja así que yo simplemente le dejo ahí el precio tranquilo a ver qué quiere hacer para el día de mañana ya está hecho mi análisis veo que puede darme un retroceso grande hasta la trendline y aquí esperaría a ver yo cómo va a ser la reacción del precio también puede ser que acá se me vuelva loco y track 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 recuerden que el mercado de forex también es mucho más grande de lo que nos imaginamos y los movimientos también grandes se dan cuando menos no lo pensamos principalmente en movimientos fundamentales esta vela es interesante hay que explicarles en un tiempo pero si se dan cuenta toda esta vela tiene tiene que ser rellenada déjenme ver el 50% de esta vela aquí tenemos un order block no tengo reacción y eso chicos la verdad UDNZ no es mi par pero yo ya tuve mis posibles especulaciones que esperaría para este par voy a ver el DXY para hacer mi análisis para la semana yo voy analizando DXY y ya sé cómo se va a comportar toda la semana mis otros pares chicos cuéntenme hasta ahí qué tal les apareció la información USOIL profe SP500 2 a ver déjame ver USOIL USOIL creo que dejarlo en compra yo tengo esa compra en USOIL no aquí 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 ya tienes estructura alcista estructura alcista rompió al alza acá ABC entonces estoy esperando esa compra como me golpeó exactamente en el 50% yo tengo mi nivel de take profit en el 50% el SP500 las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos hizo una compra acá sin embargo el viernes la cerré se dice que tiene que ir al alza más del 100% perdón un 80% de su tiempo y ya rompió este rango y todo este miedo que había de especulación bajista lo rompió aquí exactamente para vender en el retroceso en MarketShift si se dan cuenta y esta entrada para hacerse millonarios y dejarles correr a medio largo plazo yo por ahora voy a buscar dentro de esta semana posibles entradas de compra de nuevo para encontrar monotas de información bueno ustedes saben ya les les le he visto siempre 1, 2, 3, 4, 5 producción ABC 1, 2, 3, 4, 5 pierde fuerza casi que fue un triple o un esquema de triple techo me deja la M ABC y continúa 1, 2, 3, 4 y puede que esta sea la quinta onda sin embargo yo acá lo que estoy viendo es realmente en temas de armonías de precios 1, 2, 3 perdón 1 y 2 ABC 1, 2, 3, 4 y ver que pasa acá para ver si me da la quinta ¿no? para ver si me da la quinta onda puedo medir desde aquí mi estructura hasta acá arriba y veo que tengo zonas de oro acá y tengo zonas de llegada aquí si ven llega el pit quiero identificar zonas pues veo que tengo zonario 23 tengo la zona del 0 acá tengo la zona de llegada del 27 tengo zona de llegada del 50 acá voy a borrar quería solo identificar zonas esto es una zona de oro simplemente fallo activo de aquí acá activo de aquí acá track llegó al 89% todo esto de aquí llegó al 110 110 lo considero como un TP también miren acá tuvimos adhesivo de aquí y acá y el retroceso me vendió el 61 8 tengo esta zona del 23 tengo take profit en el 127 TP 127 TP en el 0 buena canción TP en el 0 tengo chainline alcista voy a bajar a 4 horas mi retroceso este de aquí fue de este tamaño lo cual ya completó el tamaño si se fijan si yo cojo de mecha llega exactamente la mecha esta vela fue de 100% manipulación y ahorita sinceramente estoy esperando la confirmación a la compra acá ¿no? para incorporarme tranquilamente en la tendencia ¿no? voy a esperar el día de mañana para incorporarme una buena compra aquí si de bueno pero si es que el precio hace todo lo contrario a lo que yo pienso chicos nos acomodamos en una venta obviamente ya haciendo el análisis previo ¿no? voy a tocar zonas de confluencia y continuar lo que yo más le veo es aquí rango para subir los días domingos solo si me da entrada yo pero ahorita no veo entrada ahí veamos que está haciendo yosdikad yosdikad a la baja no yxd también toda esta bajada de aquí fue la misma de yosdikad yo lo fui aprovechando toda yosdikad va de subida rabelman por el yen desde chef de subida igual que dxd no dxd viene haciendo altos más altos y sin desde chef se supone que es muy similar al dxd ok toda la vela de manipulación que hubo en la bajada en dxd esta de aquí se resumió en esta bajada de acá retroceso y continúa entonces sigue con fuerza el dólar sigue con fuerza el dólar yo tengo esta compra hasta mi nivel cero ok ya está protegido obviamente así que no tengo problema euro dólar le veo de bajada de bajada ya que tienen que saber chicos que el mercado de forex tiende a rellenar todos los gaps que deja abiertos nosotros tenemos un mega gap aquí vemos este gap abierto ahí gap abierto de partes es que yo jalo se dice que los gaps o los order blocks van a venir a ser un 79% del precio un 79% del figure figure de aquí acá y exactamente la mitad es también 79% justo en el gap que tengo que rellenar así que no es nada loco que el euro dólar siga viniendo a la baja si se dan cuenta todos los niveles con el Fibo que lancé ahí son efectivos son niveles efectivos todos los niveles de soporte y resistencia pivotes yo los hago con Fibo así que tienen que rellenar hasta ahí abajo super fácil fue esta bajada de aquí en tremenda acumulación ruptura de acumulación pudimos entrar de acá o pudimos entrar de aquí en este market shape de aquí agarrar toda esta bajada 1,2,3,4,5 el rango esperamos si es que yo jalo el Fibo de aquí acá todo el impulso donde retrocede al 50% si es que vuelve al 50% si o si yo voy a buscar take profit en mi nivel 50% acá abajo que fue casi retesteado llegó a tocar el nivel 161 hizo la W al PIB y volvió a retestear ¿no? que yo hago vuelvo a jalarme mi Fibo otra vez chicos el anterior impulso Fibo de aquí a acá para buscar zonas de descuento y las zonas de descuento donde llega es entre 61 y 70.5 entonces si se puede buscar tranquilamente oh vaya miren donde está el order block perdón el gap y el 79% acá tremenda zona de llegada hijo de madre que hermoso que es el trading es matemáticamente perfecto chicos y la verdad vivo enamorado del trading entonces mantengo esa venta ahí sin embargo ahorita puede amargar mucho el precio los domingos no hay mucho volumen yo les sugiero que no que no se opere o sea no no hay nada claro para hacer una buena entrada o de dólar vengo en compra por la estructura que me marcó no y me parece que tenemos algo importante ahí creo que es una zona stop hunt si yo jale el fibo de aquí a acá justo esta de aquí fue una zona el 110 del pip de stop hunt entonces no es nada loco agarrar todo este retroceso que me puede brindar de este tamaño no entienden a menos de que un cambio estructural acá sería algo muy loco por la mega tendencia bajista que piense el dólar australiano sin embargo que se ponga bien la economía tenemos un cambio estructural ahí no 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 el andés misma historia sin embargo yo le veo que ya llegó hasta un posible punto 0.64 0.4400 veamos que va a pasar ahí oro dólar agarré una compra porque por ahí mandaron una señal tenemos tremenda tendencia alcista y realmente si le vi a la W acá le veo que está haciendo mínimos más altos jale el fibo de aquí a acá y tenemos zona de oro no así que está dentro de mi estrategia y mi operativa así que lo puedo operar tranquilamente ya estoy dentro de la compra la libra dólar veo que va a retroceder igual que el yen tengo zona de retroceso para hacer make shift o puede retroceder hasta acá abajo para continuar al alza también tienen que tener en cuenta que el día de mañana vienen unas noticias de parlamento por el tema del Brexit todas esas cosas súper fuertes va a haber una volatilidad full fuerte estacionando en temas de la libra no es nada loco que pack 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 de una sola te fuiste y eso chicos más que nada la clase de hoy día más que nada la clase de hoy día era tema tema teórico voy a dejar de grabar aquí a ver eso está bien está bien